A principios de los 80's, en el mundo del rally, reinaba la paz. Autos con potencia, no mayor a 250 caballos, derrapaban por los caminos, y emocionaban a su público. Pero por 4 años, se duplicó la fuerza, se triplicó la velocidad, y por un instante, el límite estaba, en la imaginación. Sin duda alguna, en el mundo del realismo, la época dorada de esta, fue en los 80's, durante el auge de los vehículos del grupo B. A principios de los 80's, y a finales de este, los exorbitantes caballos, así como diseños fuera de serie, hicieron del grupo B, el máximo representante del realismo. Pero para hablar de esta categoría, tenemos que remontar en el pasado, en el que los autos como, el Ford Escort, y Opel Azcona, dominaban la categoría, los autos de tracción trasera, eran la regla. Fue durante esa época, en la que un auto rompió los esquemas, con un diseño, sonido, y competitividad, se robó el corazón de los espectadores, hablamos del Lancia Stratos. Diseñado en Bertone, y con un motor Dino Ferrari de 2,4 litros, hizo que la FISA, deseara una categoría expresa para estos nuevos vehículos, con menos limitaciones de diseño, así como de homologación, que eran un impedimento normal, que limitaba el desarrollo en la categoría. A finales de los 70's, los autos con más de 270 caballos, hacían que los autos fueran difíciles de manejar, haciendo que los conductores dibujaran extrañas curvas, como resultado, el intento de controlar esa potencia, comprometió la velocidad, así como el espectáculo, que se veían afectados, por lo que, para mejorar la categoría, debían hacer reformas en los diseños estructurales, de potencia, así como de tracción. En 1979, la FISA, con el afán de mejorar el espectáculo, permitió el uso de la tracción en las cuatro ruedas, pero algunos fabricantes, pensaban que este sistema era demasiado pesado. Audi lo intentó, con el uso del sistema, del Indy un vehículo militar liviano, e instalándolo, en su Coupé, con cinco cilindros turbo cargado, con más de 200 caballos, dieron el nacimiento de Audi Coupé 4. Auto que se convertiría en el referente de la categoría, demostrando que la tracción a las cuatro ruedas, eran un factor primordial, para vencer en la categoría. En 1982, la FIA, entonces FISA, anunció cambios al reglamento. Para la temporada de 1983, los nuevos Grupo B, sustituirían a los Grupo 4, y Grupo 5. Pero como todo fue tan repentino, ambas categorías debieron compartir campeonato, pero al año siguiente, los autos del Grupo B, estaban más que listos, por lo que el Audi 4, se las vio difícil para esa temporada, porque más adelante, vería que otras marcas, se preparaban para pelear por el campeonato. Para poder homologar un Grupo B, tan solo se exigía la fabricación de 200 unidades de calle, al contrario de las 400 exigidas, para el Grupo 4, además, si se deseaba homologar alguna evolución, bastaba con producir 20 unidades de la misma. Todo ello unido a la ausencia de limitaciones, en cuanto a tecnología de construcción, o de potencia máxima en los motores, propició la aparición de coches más poderosos. Con diferentes técnicas de construcción, así como de diseño, cada marca como Audi, Nissan, Toyota, Opel, y Citroën, con autos de calle extramodificados, o Peugeot, y Lancia, con tubulares de tracción integral. Las únicas limitaciones impuestas fueron, el peso mínimo, y cilindrada, pero a los ingenieros de las marcas, no les costaría demasiado, obtener varios caballos de fuerza, incluso de los bloques pequeños, importando tecnología de otras categorías, como la Fórmula 1, y de resistencia, por lo que estas supuestas limitaciones, solo se veían como un reto para los ingenieros, así como para el presupuesto de los equipos, a continuación un listado de estas limitaciones. Las diferentes configuraciones, en los sistemas de alimentación, número de cilindros, y peso, eran de libre albedrío, porque las limitaciones que se presentaron solo fueron estas. De aspiración natural, iba de los 2, hasta los 4 litros, en caso de sobrealimentación, de 1.428, hasta 2.857 centímetros cúbicos, el peso mínimo del auto, iniciaba desde 820, y de 1.100 kilogramos, el ancho de rueda, de 20, a 24 pulgadas. Con estas pequeñas limitaciones, el resultado obvio sería, la creación de los autos de rally más extremos hasta la fecha, eran autos Fórmula 1, pero de tierra. Echa la ley, echa la trampa. Las marcas no tardaron en buscar huecos en el reglamento, creando 20 unidades, de lo que sería la evolución destinada, a la competición, y a partir de estas, desarrollarían las 200 unidades de calle, para homologarlos. Estos coches de calle, eran simplemente versiones descafeinadas, del vehículo de carrera, con un interior y equipamientos, más próximos a uno de competición. La flexibilidad de homologación, benefició a todos. Las marcas generalistas de gran producción como Renault, Peugeot, o Audi, pudieron homologar coches de carreras, sin presionar, a sus divisiones de competición, y las marcas exclusivas como Porsche, les bastaba con retocar, 20 unidades de sus deportivos. Esto unido a que los viejos grupo 4, que cumplían los requisitos de homologación, hizo que hubiese un total, de 80 modelos en el grupo B, aunque solo un puñado, alcanzó la fama y la gloria. El final del grupo B. Desde la creación del grupo B en 1983, la escalada en prestaciones en los vehículos fue constante, lo que se tradujo en incidentes graves, y mortales, ya sea por un error del piloto, poca atención en los elementos de seguridad en los autos, o por imprudencia del público. El primer accidente importante, fue en el Rally Costa Esmeralda en 1985, en el que Henry Toibonen, en un Lancia 037, casi se queda paralítico, en un principio no parecía de gravedad, pero el ángulo de impacto, provocó las lesiones graves del piloto de Lancia. En el Tour de Corsé, de ese mismo año, perdió la vida a Tilio Betega, cuando su Lancia 037 se salió de la pista, e impactó contra un árbol, debido a la velocidad del vehículo, y a su estructura, no dio posibilidades de supervivencia. Unos meses más tarde, en el Rally de Argentina, Ari Batanen, sufría un accidente con su peyote, que casi le cuesta la vida, a causa de una falla en los anclajes de su asiento, que lo mantuvieron retirado por una larga temporada. Pero los más graves, ocurrieron en la temporada 86. En el Rally de Portugal, el Ford RS200, de Joaquín Santos, impactó contra el público, que estaban muy cerca de los autos, provocando 31 heridos, y causando la muerte de una mujer, y dos niños. Esa noche los pilotos oficiales se reunieron, y dieron por terminada la carrera, alegando el poco control del público, que invadía la pista, por lo que no se podía garantizar la seguridad, tanto de ellos, como de los competidores. En el Tour de Corse, disputado dos meses más tarde, el Lancia Delta, S, 4 de Henry Toibonen, y Sergio Cresto, sufría una salida de pista, y se incendiaba al impactar contra un árbol, perdiendo la vida a ambos ocupantes, a causa de las llamas, avivadas por el combustible, y los materiales exóticos del auto. Tras el accidente, Audi, Citroën, y Ford, abandonaron su programa, dejando solo Salancia, y Peugeot, en la lucha por el título, venciendo este último. La peligrosidad del grupo B, quedó más que demostrada, y la FISA, frente a la presión de los medios, tomó una decisión, de que para 1987, la categoría fuera abolida, y con ella, el futuro de la radical grupo S, que sería una evolución directa de esta categoría. Esto no supuso el final de estos autos, que fueron vendidos a equipos privados, que los utilizaron en otras pruebas. Los Peugeot 205 Turbo 16, y Porsche 959, fueron adaptados para correr en el Rally Dakar, una de las pruebas más duras en esta disciplina. El Audi Sport 4S, 1, fue un habitual en la subida a Pikes Peak, así como el Peugeot pero con su versión 405, y el RS200. Los Renault 5 Turbo, y Ford RS200, se disputaron en España, el Campeonato Nacional de Tierra, a finales de los 80. Por su parte, el Austin Metro 6 R4, así como varios de estos vehículos, fueron frecuentes en el Rally Cross inglés, donde libraron grandes batallas. Este fue solo un breve resumen, de lo que fue, quizás, una de las etapas del realismo, más efervescentes. Pese, a no durar más de 4 años, creó una de las leyendas, más recordadas entre los fanáticos de la disciplina, que se emocionan, al ver uno de estos vehículos en alguna muestra, así como sus ídolos, estos pilotos fuera de serie, que los conducían usando lo que llamaríamos, un sexto sentido, porque en palabras de Walter Roll, tienes que anticipar cada movimiento, cada reacción del auto, porque, esperar a sentirlo, puede que sea lo último que sientas. Sin más por el momento, me despido, pero sin antes mencionar, la continuación, analizando más a fondo, a los autos de esta época. Gracias. 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 Gracias.